Bueno amigos, ahora sí, estamos aquí en el ATEP, son las 12 y pico de la madrugada, y bueno, pues vamos a hacer el ATEP nocturno, en este viaje hemos venido tres barranqueros, Paola, Fermín y el que suscribe, vamos a, es un día de, o sea mejor dicho, es una noche de luna llena, y bueno, vamos la luna que era la que queríamos que nos acompañara, de momento no nos va a acompañar, vamos a hacerlo sin neopreno, bueno, Paola va con la mitad del neopreno, y creemos que el agua la vamos a poder soportar, Fermín y yo vamos a ir a pelo, ya veremos. Bueno, pues ya vamos camino, lo vamos a hacer andando indudablemente, va a aparecer la luna, no sé si se podrá apreciar, ahí la tenemos. Las imágenes evidentemente no van a ser espectaculares, pero ahí van los dos, tendremos sonido y después fotografías. Vamos de camino hacia la parte superior del barranco del ATEP, vamos a hacer el seco y la parte con agua. Bueno, Paola, ¿qué tal? No se ve más que una luz brillante, vale, bueno, pues vamos a, no sé si podéis apreciar, prácticamente se ve más que una pequeña luz, ahí sí que tenemos a Fermín, es que el foco este es muy potente y entonces les hago polvo. Entonces, bueno, dejemos un poquito con las tiradas en el camino, que nos ha alegrado el camino. Bueno, vamos a seguir. Ahora, baja la víctima de Pé, este es el rape de 20 metros, volado, y es la primera que baja. ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos a Fermín, aquí arriba, trabajando Paola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.